¡Buenos días a todos! Gracias por su asistencia al Workshop Internacional Desarrollo de MOOCs. Un es para conocer sobre el diseño y producción de cursos masivos, abiertos y en línea. En el día de hoy iniciaremos con la introducción, guiamos la mesa de trabajo, metas pedagógicas. El Workshop Internacional Desarrollo de MOOCs estará orientado por Filipe IDC, Magíster en Tecnologías de la Información y Consultor en Tecnologías Educativas para las anotaciones del proyecto Harvard en la Universidad de Harvard. De antemano, mil gracias por acompañarnos este día. Para tener en cuenta, todas las sesiones contarán con registro fotográfico y audiovisual como memoria académica de este espacio. El micrófono no amplifica en esta sala, pero facilita la grabación. Por lo que agradecemos, esperen hasta que tengan el micrófono en sus manos para hacer cualquier intervención. Bienvenidos. Gracias por tenerme invitado. Muchas gracias a Claudia, a la Universidad también. Bien, pues hoy quiero presentarle un poco una guía práctica sobre MOOCs. Pero más de todo es una ponencia para ponernos a reflexionar un poco de por qué crear un MOOC, cuáles son las ideas que queremos, por qué queremos estructurarlo de una manera u otra. También les voy a hablar un poco de los diferentes tipos de MOOCs. ¿Cuántos aquí ustedes conocen o están al tanto de los MOOCs o han tomado un curso en MOOC o saben lo que es un MOOC? ¿Tienen idea más o menos? Bueno, lo que quiero es, más que todo, que sea un proceso de reacción hoy, más que todo. Y el taller que vamos a hacer seguidamente es justamente tener todas las tres estímites, definir el currículum, ya tienen una idea del currículum, pero definirlo más y trabajar un poquito sobre los objetivos de aprendizaje, hablar un poco del diseño instruccional, definir la plataforma, qué plataforma MOOC vamos a utilizar y después empezar a identificar los recursos multimedia que vamos a utilizar dentro del curso. Ya eso es como una preparación del material. Para mañana ya empezaremos a crear el curso en una plataforma. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un MOOC y un curso normal en línea? ¿Alguna, alguien sabe o no? Bueno, en realidad la diferencia entre un MOOC y un curso en línea, la única diferencia, pues una de las diferencias es que el MOOC por su nomenclatura son cursos masivos y abiertos. En teoría, pues masivos, ¿qué quiere decir? Pues son de más de 100, más de 120 estudiantes. Pues no hay un límite estandarizado, pero siempre tiene que ser un curso que abarque más que lo que sería un curso en línea, ¿no? O sea, el curso en línea puede ser hasta 100 o más. Pero una parte importante del MOOC es que son cursos abiertos, que el estudiante no tiene que pagar por el curso y puede tener cierta certificación. Lo que pasa es que un curso del MOOC, la certificación, tiene que haber un pago asociado con eso. Pero más que todo ofrece la oportunidad de tomar cursos completamente abiertos y gratis. Los cursos masivos entonces pueden ser de 1,000 hasta 250,000. De hecho, esta cifra está de 250,000 a verdad que no refleja el enlace. Hay cursos hoy en día de 300,000 estudiantes. Hay un curso de computación que tiene 300,000 estudiantes en línea. Son cifras bárbaras. En Harvard, Harvard, es un curso de la ciencia de la computación, CS50. Voy a hablar, tal vez tengo una aconsequiva sobre eso, pero mañana, pasa mañana. Lo más importante es que son tecnologías que funcionen para muchos tipos de usuarios. O sea, de muchos perfiles. Contenidos abiertos para todos. Tienen que ser, o sea, el contenido abierto para todos, pues, tiene que abarcar muchos perfiles, pero tiene implicaciones para calidad de evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar tantas personas? ¿Cómo vamos a poder evaluar acorde a lo que necesitamos a tantos estudiantes? Es una parte muy complicada. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación? Pues, en MOOCs, para cursos masivos, lamentablemente, pero es necesario, se empiezan a utilizar elementos de inteligencia artificial para evaluar a los estudiantes. Ya hablaré un poquito de qué se trata. Pero también, para un MOOC, tiene que haber un financiamiento sustentable. No se pueden crear los MOOCs de la nada. O sea, el MOOC son cursos abiertos, pero ¿quién los va a pagar? ¿Quién va a pagar por la producción del MOOC? ¿Quién va a pagar por el servidor donde se van a almacenar los MOOCs? Eso es un proceso difícil. Ahora, me imagino que todos ustedes han oído hablar de MOOCs. Pero, ¿ustedes sabían que existen varios tipos de MOOCs? ¿Habían oído de varios tipos de MOOCs? Bueno, MOOCs, los MOOCs hay varias definiciones hoy en día, pero uno de los más comunes hoy en el MOOC básico, pero hay el XMOOC y el CMOOC. Y voy a hablar de cada uno de esos para que tengan una idea de cómo se estructuran cada uno. En los MOOCs estándar, pues ustedes me voy a hablar que hay EDX, la plataforma de EDX tal vez, pero hay ahora muchas otras ofertas de plataforma. Está Coursera, está Audacity, que eran los dos primeros MOOCs que salieron, pero también hay EDX, pero también hay ofertas en España y en Latinoamérica, creo que se están creando otras, en unidad de X y etc. O sea, que hay oportunidades para crear MOOCs en varias plataformas hoy en día. Algunas son empresas privadas, otras son más empresas abiertas como EDX. El XMOOC, la definición estándar del XMOOC es que es una extensión de lo que era el curso presencial o en línea. O sea, el X, la definición es extensión. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un curso, digamos que yo tengo un curso aquí en Eafit que tiene mucho éxito. Y es un curso de base, pues es un curso presencial o para alguna gente en línea. Ahora, Eafit de repente dice, bueno, esto es un material que tiene un potencial para dictárselo a centenares de estudiantes. Pues queremos transformar este curso presencial en un curso MOOC. Eso es lo que se entiende por un XMOOC. Es una extensión de lo que era un curso presencial a una plataforma MOOC. Y si tienen cualquier pregunta, porque tengo esta charla que voy a dar hoy, es más o menos extensa, y los próximos días van a ser más corticas. Pero hoy es como para ponerlo todo en perspectiva. Pero si tienen cualquier pregunta, en cualquier momento, por favor, alcen la mano. Un ejemplo de lo que es un XMOOC, por ejemplo, en la Universidad de Harvard había un curso sobre estudios clásicos, que era sobre el héroe griego. Y este curso tenía, creo que 20 años, es mucho éxito, con muchísimos estudiantes, y decidieron pasarlo a una plataforma, la plataforma presencial. Y este curso también se estaba dictando el curso de extensión de Harvard, que son los cursos, ¿cómo se traduce la extensión? También sería de segunda, los cursos que son después del día, o de continuación, de educación continua. Este es un curso de educación continua que se extendió a la Harvard, pero entonces se transformó después en un MOOC que tuvo también muchísimo éxito, hasta 30, 40,000 estudiantes llegó a tener este curso. O sea que de ahí viene la extensión del MOOC. Ahora, XMOOC también yo lo veo como es la extensión de la plataforma, porque la plataforma EDX, como es una plataforma abierta, permite que un grupo de computación que aquí podría extenderla y generar nuevas herramientas para estudios del MOOC, para crear los cursos del MOOC. O sea que no solamente se aplica a lo que es la extensión de un curso, pero también yo lo veo como una extensibilidad de la plataforma. Hay un término que quiero introducir aquí, que no lo he escuchado en otros lugares, que es el MXMOOC, que en realidad es lo que es el curso modular, el curso MOOC modular. Y de eso vamos a hablar también porque eso es una temática que vamos a tratar de atender ahora cuando estemos trabajando en los talleres, si vamos a hacer algo modular, que es la tendencia a lo que van la mayoría de los cursos ahora en línea, porque se permiten una mayor variabilidad del contenido. El MOOC modular es un currículum que es personalizado, o sea que permite crear cursos que son separados en módulos, donde el estudiante puede entrar por cualquier punto y seguir una trayectoria. O sea, no es un curso cronológico donde entran y tomamos la primera semana, la segunda semana y así seguimos, sino que pueden entrar por un módulo de interés personal y de ahí entrar a otras partes del curso. Esas son las maneras más modernas porque permite reorganizar un curso según diferentes temáticas. O sea, si construyo diferentes módulos y este módulo forma parte de un conjunto para un curso, en un futuro podría coger este módulo y tomarlo y introducirlo en otro conjunto que se adapta. Digamos, si uno tiene una temática y esta temática se puede decir, digamos, en este ejemplo que tenemos aquí, que es la historia del libro, que tiene un curso que va a salir ahora en 2015 o 2016, tienen diferentes puntos de entrada, pero caen bajo diferentes categorías. Historia, historia del arte, inglés, música, diferentes temáticas que se pueden aplicar. O sea que el curso modular tiene una trayente muy particular y me parece algo que vamos a explorar mucho durante esta semana. El C-MOOC. El C-MOOC es lo que llamamos el MOOC conectado. Es lo que llaman el Connected MOOC. Y es, en realidad, forma parte de una combinación de plataformas con énfasis en las comunicaciones de las redes sociales. O sea que es un MOOC que es muy social, pero no se estructura bajo una plataforma única, como sería Audacity o ellos. Hay algunos ejemplos de C-MOOC con mucho éxito y utilizan recursos de muchas plataformas y a veces utilizan plataformas sociales que reúnen toda esa información. Eso crea una interacción mucho más personalizada y ahí, para ciertos elementos, para ciertos temas, es mucho más aplicable y mucho más efectivo. También exploraremos algo de esto durante esta semana a ver qué tal podría funcionar una plataforma C-MOOC, sobre todo con la temática que vamos a atender esta semana. Tal vez el C-MOOC tiene alguna trayecta. Entonces, en resumen, lo que quiero, no quiero tampoco que se llene la cabeza con los diferentes tipos de MOOC, pero que tengan una idea de lo que son. El X-MOOC es Calabilidad de la Provisión, Accesos Abiertos, Aprendizaje Individual, Adquiere Curriculum y Conocimiento. Entonces, los C-MOOCs, más que todo, se basa son las comunidades y las conexiones, hay acceso y son licencias abiertas, o sea, que se utilizan plataformas abiertas, Aprendizaje Comunitario, que es el énfasis en la comunidad y desarrolla partes comunitarias compartidas con conocimiento y entendimiento. O sea, que es una parte mucho más conectada. Ahora, bueno, ¿quieren empezar a crear un MOOC? Pues tenemos que hacernos unas preguntas claves antes de empezar. Y esto es sumamente importante porque todo el mundo, hay ahora la moda del MOOC, todo el mundo quiere crear un MOOC, y bueno, vamos a hacer un MOOC porque sí, porque tenemos que hacer un MOOC. ¿Cuál es la razón real de hacer un MOOC? ¿Por qué? Pues vamos a explorar esto. ¿Es una necesidad o es porque está de moda? Lo importante antes, la pregunta principal antes de crear cualquier tipo de MOOC es cuáles son las prioridades curriculares y cuáles son los planes estratégicos de la identidad educativa. ¿Están alineados o no? La otra pregunta que se tienen que hacer es, ¿esta temática ya ha sido utilizada, ya ha sido marcada en algún otro tipo de MOOC? ¿Han hecho una exploración completa de la oferta que hay en el mundo de los MOOCs? Si esa temática ya ha sido presentada, ¿es un contenido único, realmente único, que merece la inversión de crear un MOOC? ¿Extiende un curso popular de la institución? O sea, ¿se presta para un X MOOC? Todas esas preguntas se las tienen que hacer cuando vayan a empezar un MOOC. Tienen que también pensar si atienden las necesidades de diversas comunidades que no tienen acceso a otro recurso. Porque aquí la importancia del MOOC es que estamos abarcando a un mundo de estudiantes que no tienen de repente acceso a llegar a la universidad o que tienen pocos recursos. Entonces, ¿este curso tiene ese valor? ¿Tiene un valor social, pedagógico, económico para las masas? Porque es un curso para masas. ¿O es porque la tecnología MOOC está de moda? Esas son las preguntas claves que se tienen que hacer. Pero también hay que recordar que si el contenido es abierto, ¿quién va a financiarlo? Entonces, si van a crear un MOOC, tienen que pensar en todo lo que es la parte de financiación. ¿Quién va a pagar por el servidor en la nube para atender 100,000 estudiantes? Si el servidor se cae, ¿quién va a atender todo eso? Esas son preguntas que no nos hacemos a la hora de crear un MOOC, pero es algo muy importante. ¿Y quién paga por el costo del mantenimiento? Preguntas que se tienen que hacer. ¿Cómo son financiados los MOOCs? Bueno, esto es una imagen que saqué del Chronicle de Higher Education, que presenta cómo son financiados los MOOCs, los grandes MOOCs, o el Cursera, Khan Academy, o Udacity, o X. Pues uno ve que son compañías capital privado y también del mundo sin fines de lucro. Pero hay varios intereses, claro. Y si lo pueden ver, yo les voy a dejar todas estas imágenes para que las vean en detalle, pero la información, si la quieren ver de indirecto, está el enlace aquí. Entonces, la inversión en crear un MOOC puede ser muy costosa y riesgosa. Y no hay retornos a corto plazo. Eso tiene que estar, bueno, pueden haberlo. Pero, por general, no son, no son, la revolución no es a corto plazo. Entonces, tienen que preguntarse. ¿Los docentes están comprometidos y entregados a la causa? Porque el MOOC requiere trabajo. No es algo que uno puede armar y ya dejarlo que vaya por su propia cuenta. ¿La duración del MOOC? ¿Cuánto tiempo van a estar? ¿Meses? ¿Semanas? ¿Un año? ¿Qué capacidad técnica para el mantenimiento? ¿Hay suficientes tutores? Esto es sumamente importante porque ¿quién va a evaluar a los estudiantes? ¿Cómo van a ustedes a evaluar a 200,000 personas, a 100,000 personas, a 200 personas? ¿Cómo hacen las evaluaciones? ¿Qué tipo de certificación van a ofrecer? ¿Van a ofrecer unos certificados que están asociados con la universidad? ¿O certificados que son una certificación que completó el curso? ¿Y cuáles son las herramientas para analizar los datos del aprendizaje? Todas esas cosas quiero que las tengan presentes cuando estemos creando estos MOOCs. Entonces, ¿qué vamos a crear? ¿Un nuevo MOOC? ¿O vamos a reusar un MOOC existente? Crear un MOOC es costoso. Hasta $75,000 y $150,000 dólares para crear los MOOCs de Harvard X. Son MOOCs de alta producción. ¿Por qué? Porque son videocéntricos. Pero el MOOC no tiene que ser videocéntrico. Puede ser textual. Todo depende de su modelo instruccional. Entonces, antes de comenzar un MOOC, hay que hacer una investigación exhaustiva de todos los recursos que hay ahí. Y eso es lo más importante. La primera cosa que vamos a hacer es, cuando vamos a empezar este curso, vamos a ver si hay algún otro curso MOOC o abierto que tiene la misma temática que vamos a tener durante este taller. Entonces, como les digo, hay muchos cursos de contenido variado y hay mucha información ahí, y hay múltiples disciplinas temáticas de ciencias hasta humanidades, ciencias sociales. Pues, hay que ver exhaustivamente cuál es la oferta que hay. Y también hay que ver y probarlo y ver qué contenido tiene. Entonces, una vez identificados los MOOC potenciales, hay que evaluarse el currículum. Está alineado con los requerimientos institucionales. Eso es clave. Si no está alineado, no van a tener apoyo de la institución. Y hay que determinar si módulo de secciones de contenido son útiles o valiosos para la disciplina. Eso siempre, pues, es normal. La barrera de los idiomas en ciertas plataformas también puede ser, porque si vamos a tener una plataforma y todos los títulos están en inglés, el menú está en inglés, ¿cómo van a darla a una gente que le abre España? Pues, en plataformas como la de X, se puede internacionalizar la plataforma y hay ejemplos de internacionalización, no solamente en idiomas con letras romanas, sino también en complejidades de idiomas. Entonces, esa plataforma se puede adaptar a varios idiomas. O sea, que no hay en realidad una barrera de idiomas con las plataformas abiertas, como EDX. También van a poder indagar cómo los proveedores de MOOC que se han planteado para el futuro. O sea, ¿qué es lo que están planeando? Pues, es más difícil para una persona que va a crear un MOOC, pero ¿cuál es la evolución de la plataforma? ¿Esa plataforma tiene vida? ¿Usted está escogiendo la plataforma que va a tener mayor adaptabilidad y mayor crecimiento? Esas son también preguntas que se tienen que hacer a la hora de escoger la plataforma. Entonces, decidieron tomar un MOOC, ¿qué plataforma vamos a usar? Las plataformas, como les dije, hay muchas. Y hay una nueva, por ejemplo, que acaba de salir, Unisim. Entonces, vamos a ver las plataformas. Durante este taller, lo que vamos a analizar son dos. Vamos a ver qué plataforma vamos a utilizar, o tal vez utilizamos las dos para compararlas. EDX y la plataforma de Canvas. Eso lo vamos a hablar ya más cuando estemos hablando del taller. En la plataforma de X hay muchos socios. Por eso es que es tan popular. Y los socios son socios que pagan y que tienen acceso a la plataforma. Pero nosotros vamos a montarla en una plataforma abierta que no va a ser de la parte de EDX. También en EDX hay miembros fundadores. Uno puede formar parte de la plataforma de EDX y montar su curso en la plataforma de EDX, pero uno tiene que ser parte de un mismo fundador. Por eso es que la parte de la plataforma abierta de EDX nos permite hacerlo separado de todo lo que es la oferta de EDX. Ahora, como les dije, existen plataformas abiertas. Open EDX es una instancia de EDX, pero que tal vez no me he explicado bien con lo que es hoy en día EDX. EDX es un consorcio de muchas universidades. Y cada universidad tiene su responsabilidad de crear los cursos en línea. Pero al ponerla en línea ya forma parte de una red de EDX que ofrece a todo el mundo esos cursos. Aparte de eso, la plataforma es abierta, o sea que es como en la fin, pudieron, tomaron la plataforma de EDX y la instalaron en sus propios servidores. Ahora, no es porque estamos en la plataforma de EDX que vamos a formar parte de la oferta de todo lo que es EDX hoy en día. Es un sistema abierto, es una plataforma abierta, es una instalación, es una instancia de la plataforma instalada localmente. No va a ser parte, el curso cuando se monta en esa plataforma, no va a ser parte de la red de EDX particular. Pero ejemplos que hay, por ejemplo, Stanford tiene una versión de EDX que ellos manejan propiamente. Por ejemplo, podríamos decir Stanford OpenEDX, podemos decir Eafink OpenEDX. Hay OpenMOOC, es otra plataforma, no la conozco bien, pero quiero que sepan que hay plataformas abiertas también otras ofertas. Entonces, si algún día se tiene una idea de querer montar algo y no pueden montar la plataforma de EDX, pueden buscar otras ofertas. Una de las tecnologías que se está aplicando hoy en día, más y más, es la LTI, que es Learning Technology and Interoperability, que son tecnologías interoperables para el aprendizaje. Estas tecnologías permiten crear módulos y herramientas que se instalan en cualquier plataforma. No solamente EDX, la misma herramienta se puede instalar en EDX y se puede instalar en Canvas, por ejemplo. Hay muchísimas aplicaciones LTI que se pueden integrar dentro de la plataforma web para personalizar la plataforma web. O sea, que no estamos limitados a lo que son las herramientas que son parte de la plataforma original de base. Sino que se le puede empezar a instalar otras herramientas. Por ejemplo, si ustedes tienen muchos videos de YouTube, pueden tener un canal de YouTube directamente integrado dentro de la plataforma. Y estas herramientas hay más y más, cada día, más ofertas de análisis, de información, de anotaciones, de Twitter, etc. Es importante conocer esa oferta y que estas herramientas se pueden instalar individualmente en cada una de las plataformas. Y exploraremos a ver, Canvas tiene esa posibilidad, EDX también. Exploremos a ver si hay algunas herramientas que merecen la pena introducirlas ahí. Ahora, la opción CMUK, yo la llamo la antiplataforma, porque no necesitamos una plataforma. Podemos crear un MOOC sin una plataforma específica. Si queremos explorar esa opción, tendremos que ver cómo vamos a, tiene que haber un punto donde se maneje toda la información y se recopile todo el canal de informaciones que se van a extender a través de todas las otras plataformas. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos con eso. Ahora, si no hay ninguna plataforma que atienda las necesidades, lo pongo esto porque hay ejemplos de MOOC donde los profesores han decidido, esta plataforma no me sirve. No voy a utilizar ni EDX, ni Udacity, ni ninguna de ellas, porque no atienden mis necesidades pedagógicas. Pues, profesores de más que todo de computación que han creado su propia plataforma, una de estas es la de CS50 con 300 mil estudiantes en línea. Es una empresa total, un curso que se transformó en una especie de pequeña empresa dentro de la universidad. Y crearon su propia plataforma con acceso a información en las nubes, una extensión de información increíble. Y otras plataformas más pequeñas con menos estudiantes, pero también personalizadas que tienen una dinámica más personalizada. Pueden explorar si quieren y podemos hablar de ellas más tarde en algún momento. Ahora, la creación del contenido para MOOC, claro, obviamente depende de la plataforma que se va a utilizar. Estas son un poco las temáticas que vamos a atender durante la semana. Uno, cuáles son las metas pedagógicas. Esto es un poco lo que vamos a trabajar seguidamente de esta charla, que son definir los currículum. O sea, ya lo tienen definido, pero analizarlo y verlo un poco más en detalle, sacar de esto los objetivos de aprendizaje. Objetivo de aprendizaje, muchas veces no lo entendemos, pero tiene que ser medible. Tenemos que poder medir un objetivo. Si no lo podemos medir, no es un objetivo. Y diseño institucional para ver cómo asociamos lo que es el concepto que tenemos para el curso y cómo lo aplicamos dentro de la plataforma de una manera eficaz que puedan los estudiantes estudiar, aprenderlo y utilizar el contenido. Y vamos a ver si podemos hacer una arquitectura modular extensible que permita un crecimiento orgánico. Y voy a hablar un poquito de eso después. En la organización y el diseño gráfico, que vamos a hablar un poco de eso mañana, es... No sé si ustedes han hablado, han oído hablar del responsive design. Responsive design es lo que hoy en día ustedes están viendo en sus celulares. Que uno ve una plataforma, un curso en línea o una página web, que uno la ve de una manera en la pantalla y la ve en un celular de otra manera, pero es un solo contenido que tiene, que se adapta al medio donde se está viviendo. La organización también tenemos que hablar sobre la modularidad. La accesibilidad del contenido. Es muy importante crear un contenido que sea accesible para todos. Y vamos a tratar de hablar de principios de diseño universal para aprendizaje. UDL, que es múltiples representaciones para múltiples formas de aprendizaje. Vamos a hablar de eso más que todo mañana. Y tenemos que hablar de los formatos de los medios. Cómo se van a organizar los textos, las imágenes, los videos. Si los formatos están bien, si el tamaño está bien hecho para que se puedan bajar esos contenidos fácilmente. Si el video está bien comprimido, etc. Y por último, también hablar un poco de la interactividad de los módulos. Cómo va, qué interactividad vamos a introducir para crear esa dinámica. Y perdónenme porque hablo mucho en inglés y si me quedan las palabras en inglés. Pero engagement. ¿Cómo se traduce engagement? Participación o atracción al contenido. Pues hay que ver todas esas partes. Después viene la evaluación y la certificación. ¿Cómo vamos a evaluar a los estudiantes? Acuérdense que estamos hablando de cursos masivos en línea. Ya no puede ser una persona que va a hacer la tutelía para cinco personas. Son cientos de personas. ¿Cómo vamos a organizarnos para hacer eso? Hay la autogestión, elementos de autogestión. Evaluación de par a par o evaluación automatizada. La plataforma X tiene esos elementos que permite eso. Valles, no sé si vamos a hablar mucho de valles porque no sé si la Universidad de Afin tiene algún sistema de valles incorporados. Son insignas de que dicen que uno ha completado una cierta materia o una cierta temática. ¿Y qué tipo de certificación van a ofrecer con este curso? Si va a ser un certificado, si va a ser algo que pertenece a un todo un currículum de aprendizaje. Tenemos que entender todas estas partes ya para lo que es la evaluación. La tutoría y la evaluación de los MOOC presenta un reto muy grande. Es sumamente difícil y es una de las partes más complicadas de los cursos masivos en línea. Hay modelos que han funcionado y que comienzan primero para los estudiantes. Hay la evaluación que permite la evaluación para par donde los estudiantes con mayores conocimientos pueden ayudar a estudiantes con mayores conocimientos y por lo menos a ver una especie de evaluación interna donde se autoevalúa. Pero también hay estructuras donde exalumnos que son expertos, graduados del curso, pueden entrar a formar parte de una tutoría y después ser instructores. Este modelo fue aplicado en el curso HeroX, que fue uno de los ejemplos más exitosos de este curso. Como este curso llevaba más de 20 años, había un cuerpo de exalumnos muy grande y estos exalumnos fueron ayudando todo lo que era la evaluación y tenían después de estos exalumnos unos tutores pagados que ya eran para la certificación de la plataforma interna para poder llevar la certificación ya más oficial. Y claro, están los instructores en el tope de la pirámide. Entonces, es una pirámide de tutoría que uno tiene que pensar cómo la vamos a establecer, porque vamos a tener que evaluar a cientos de personas. Ahora, el análisis de los datos masivos. Los cursos masivos en línea ofrecen datos masivos que permiten entender cómo va el individuo, cómo está progresando el individuo, cómo está progresando el curso, cómo están progresando todos los cursos y si está atendiendo todas las necesidades del curso. Esto también permite un ajuste económico y una implementación de cambios, que vamos a hablar de eso también mediante, digamos, esta semana de trabajo. Quiero estresar que el proceso de creación de cursos en línea, no solamente para MOOCs, tiene que ser un proceso iterativo, porque no pretendan en la primera versión del curso crear el curso definitivo, porque van a aprender mucho con el primer curso. Entonces, lo que recomendamos siempre es comenzar con una versión inicial de base que atiende todos los elementos que uno necesita. Y luego, a partir de eso, es empezar a ponerle, tiene que dar un ciclo de un análisis, ajustes, modificaciones, pruebas y ensayos, e implementación. Entonces, el primer año se establece lo que vamos a hacer en este curso, en este taller, es más que todo la versión número uno. Podemos pensar en la versión número dos, número tres, a futuro, pensando, ah, sería bueno integrar esto. Bueno, pero no tenemos los recursos, no tenemos el tiempo, vamos a dejarlo para la próxima versión. Esas son decisiones estratégicas que tenemos que hacer durante esta semana. Entonces, siempre piensen que es la versión, las versiones más avanzadas son las que tendrán más contenido y también permitirán mejor adopción, mejor adopción. Entonces, son contenido de base, modelo sencillo, herramientas básicas, contenido nuevo, módulos nuevos, nuevas herramientas, y después experimentación, prueba de pilotos, módulos avanzados, y herramientas personalizadas. Es más o menos una proyección, no tiene que ser así, pero es una proyección que debemos pensar. Es como cuando uno hace un diseño en una página, primero pone los elementos importantes, y después le va poniendo todos los elementos de diseño gráfico. Bien, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para empezar nuestro MOOC? Vamos a empezar. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas? ¿Algunas preguntas? Y les prometo que las próximas charlas no van a ser tan largas. Sí. Ahorita mencionabas, pues, muchas cosas. El tema de por qué hacer un MOOC. Hablabas de cuáles eran las prioridades curriculares, el tema de la alineación estratégica. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, y es encontrar la temática adecuada por el MOOC. Y como hablábamos, esto es un tema abierto a cualquier persona, de cualquier parte del planeta. Entonces, ahí decías, como que realmente tenemos que encontrar un contenido muy valioso, o algo que se diferencie. O sea, eso me sumó a mí como algo muy estratégico. ¿Cuál es ese diferenciador de ese MOOC? De pronto, ¿cómo se hace una aproximación a esto? Claro. Bueno, primero, la primera parte es la investigación. ¿Cuál es la oferta? ¿Qué es lo que hace que el MOOC que vamos a crear es único? Porque si vamos a competir con otro MOOC que tiene el mismo contenido, y tal vez tiene mucha más experiencia, o mucho más tiempo, o tiene muchas más iteraciones que han hecho, pues, hay que decidir. Pues, de repente, es un curso que está adaptado en inglés, y el contenido es perfecto para lo que queremos, o parte de ese contenido. Pues, como son contenidos abiertos, también uno siempre puede identificar estos, y de ahí decir, bueno, estos elementos no hace falta reinventar la rueda. Porque eso es lo que pasa mucho en la educación, que hacemos mucho reinventar la rueda. ¿Cuántas maneras vamos a definir para explicar cómo hacer multiplicaciones? Ya eso se ha establecido. Entonces, hay que pensar en eso. Entonces, una vez que uno identifica eso, es también, ¿cuál es el target, el público objetivo que vamos a tener? Y eso es, o sea, la estructura de base, uno tiene que entender quién es ese público. Si uno no sabe, porque si uno va a empezar a hablar de temas, por ejemplo, vamos a hablar de una temática que es bastante complicada en esta semana, pero, ¿cuál es ese público? Y vamos a hablar de, vamos a introducir conceptos técnicos que no son comprensibles, o vamos a tratar de bajar la información para que sea un mensaje que puedan entender todo el mundo. Esas son las decisiones que tenemos que tomar. También podemos estructurarlo de tal manera que hay una progresión, porque se pretende que van a aprender algo y de ese aprendizaje pueden tener mejores herramientas para seguir entendiendo otras partes más complicadas. ¿Cómo vamos a establecer esa progresión? Esos son los elementos que tenemos que empezar a analizar. ¿Qué tanto factor de éxito es haber sido ya instructor en cursos normales virtuales, por un lado, y por el otro, no haber sido o haber sido ya un estudiante de un MOOC de estos grandes masivos? Todos son importantes. O sea, la experiencia es incalculable. Si uno ha dictado un curso en línea anteriormente, está posicionado mucho, mucho mejor posicionado para dictar un curso MOOC que si nunca ha dictado un curso en línea. Porque ya un entendimiento es lo que es, cómo es la dinámica en línea. Y si un estudiante ha tomado un curso en MOOC, claro, del punto de vista de tomar la clase, si el estudiante que ha tomado un MOOC va a ayudar en la creación del MOOC, también es muy valioso. Pero el estudiante que va a tomar el MOOC, si ha tomado otro curso en línea, va a ser mucho más fácil para ese estudiante adaptarse a lo que es un curso en línea. Entonces, ¿contesté la pregunta del estudiante? Eso es un poco lo que hay que pensar. Sí. Me gustaría que aclararas un poco lo de la plataforma EDX, que sirve para crear videos, el MOOC, en distintos idiomas. Una vez que YouTube ha intentado hacer como traducciones, pero muy malas, ¿cómo sería ese sistema? Bueno, eso ya es una cuestión estructural de la plataforma en sí. La plataforma en sí es una plataforma abierta que tiene elementos de internacionalización del código. Pero eso no tienen que preocuparse ustedes porque eso es algo ya a nivel de sistemas, Felipe, que puede ayudarnos con eso, que es ya al instalar el MOOC, la plataforma EDX, más que todo, al instalarla, uno puede definir qué idioma va a utilizar. Y hay ciertos idiomas que están predeterminados. Quiere decir que los menús, en vez de decir, qué sé yo, pecho o algo, títulos en inglés, ya están traducidos en español. De hecho, cuando nosotros creamos aplicación, herramientas para la plataforma EDX, teníamos que introducir dentro de nuestro código, modelos de internacionalización, para que si hay otro idioma, todos los menús cambian. Eso es todo. Entonces, de eso, como creadores de contenido, no tenemos que preocuparnos por la internacionalización de la plataforma. Pero es un elemento que viene ya integral dentro del código de la plataforma. He tenido la oportunidad en ciertas ocasiones de ser partícipe de diferentes MOOC ofrecidos en Miriada X. La plataforma me ha parecido muy buena. La oferta también. He participado por cursos que ofrece la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Zaragoza, y en Miriada. Y también he visto que hay ciertas universidades de Colombia que están allí incluidas. Entonces, tenía una duda. Cuando una universidad decide, digamos, ofrecer un MOOC y lo crea bajo esta plataforma, inmediatamente queda incluida en toda la oferta que aparece, digamos, en el caso de Miriada. Y también la otra era que, cuando estuve, pues, averiguando un poquito con respecto al tema, yo tenía como muchos deseos de montar un curso por MOOC. Entonces estaba, pues, iniciando en ese proceso cuando en ese momento de tanto investigar me di cuenta de los MOOC. ¿Cuál sería la diferencia grande entre esos... en esas plataformas? Sí. Pues, lo principal de esas plataformas son plataformas privadas, que no son abiertas. o sea, Miriada X, Udacity, la mayoría, no sé cuántas plataformas hay abiertas. Canvas, que no es exactamente una plataforma MOOC, Canvas es abierta o privada, o sea, puede uno tener varias instalaciones. La diferencia mayor, bueno, claro, las herramientas que ofrecen dentro de la plataforma, el problema es que al ser una plataforma privada, ya el acceso a los datos, a los datos masivos, la oportunidad de cambiar, de personalizar la plataforma se vuelve más complicada, pero ya ofrece una plataforma ya hecha. Lo que pasa es que en estas plataformas, en la plataforma EDX hay muchas personas creando herramientas porque una plataforma no va a tener la oferta de todas las herramientas que uno necesite. Y ahí es donde se vuelve la parte más personalizada. Si una plataforma tiene capacidad LTI, que es Learning Technology and Interoperability, que es introducir estas herramientas de terceros partidos, traer esas herramientas dentro de la plataforma se vuelve una plataforma con mucho potencial. Pero en mi unidad todavía no tiene LTI. EDX sí, Canvas sí. O sea, que yo puedo tener, yo no, puedo conseguir herramientas que sean más acorde o construir mi propia herramienta LTI. Mi herramienta LTI es afín, que la puedo introducir dentro de la plataforma X o Canvas. Esas son las diferencias. Pero, y también el soporte técnico, qué tipo de soporte técnico le están dando LTI a la institución o qué tipo de soporte técnico le están dando LTI a la institución. Todas esas partes son las que se diferencian en diferentes plataformas. Y claro, la adaptabilidad de la plataforma al proceso evolutivo del cambio tecnológico. Las plataformas se quedan como Moodle. Moodle era la plataforma de punta de hace unos años y hoy en día ya la gente no está utilizando más o está en decaída el utilizo de Moodle. Ya la gente está un poquito saturada del uso de Moodle y se están explorando nuevas plataformas. Es como todas las tecnologías que van cambiando, que van evolucionando. una de las cosas que según lo que has dicho del Moodle es que es abierto y es masivo, ¿cierto? Pero entonces si uno hace tal vez un Moodle para llevar en cierta forma, uno está creando solamente una multimedia o da una posibilidad como de crear algo como un híbrido entre los dos. Lo digo porque por ejemplo en Colombia o entre Estados Unidos el acceso a Internet es más amplio, pero en Colombia hay lugares donde el Internet no está normalmente y no es fácil hacer pues como toda una infraestructura pues para montar la red. Entonces hay una forma como, o no sé, están creando a la par con el Moodle. Un descarga pues como un descargable o algo así que pueda uno llevarlo a otras partes. Sí, no hay regla oficial de cómo tiene que crearse un Moodle. Y de hecho yo tengo una crítica personal a los Moodle que se están creando en Harvard que son muy videocéntricos. Y lo que está pasando, esto se lo estoy diciendo así honestamente, lo que está pasando es que el análisis que se está haciendo sobre el uso de los videos que es un costo muy alto para la creación de esos videos se están dando cuenta que los estudiantes no los están utilizando, no están viendo todos los videos. O sea que toda esa inversión en videos en realidad no tiene una justificación. Mi punto de vista es que un Moodle no necesariamente tiene que ser rico en multimedia. Uno puede hacer un Moodle requiere mucha imaginación y diseño, uno puede hacer un Moodle solamente textual, de hecho es totalmente válido y eso se puede descargar fácilmente. Y lo que vamos a hablar mañana, creo que mañana o pasado, sobre lo que es el UDL que es el University of Design Learning es múltiples formas de representación y múltiples formas de aprendizaje. O sea que ofrecer algo en múltiples versiones que sean descargables que no sean descargables es sumamente importante. Entonces tenemos que pensar un poco eso. Si hay unos módulos que se pueden descargar totalmente en PDF porque hay estudiantes que tal vez no tienen banda ancha para poder bajarlo. Se pueden bajar el video de repente y llevárselo para su casa. Todos esos aspectos son, vamos a hablar de eso. Y mi otro pregunta es, en la medición de los datos está también la medición del error para poder comparar el proceso de aprendizaje online o compararlo con el aprendizaje presencial. Sí. esos son modelos que se tienen que diseñar muy requieren una refinación de investigación muy avanzada para poder evaluar que si el curso presencial es qué tan eficiente el curso presencial versus el curso en línea. para eso hay que introducir procesos experimentales que no creo que vamos a abordar eso en esta porque es un tema un poquito más avanzado porque habría que empezar a diseñar A-B testing test A-B test A-B que son comparables entonces hay que establecer el mismo contenido de una manera o en la otra que la oferta no cambia o sea son diseños que requieren mucha experiencia y mucho detalle pero no quiere decir que no podamos hacer empezar a pensar en esos tipos de evidencia de hecho si tenemos una capacidad de decir queremos embarcarnos en eso ver lo que es la plataforma X versus la plataforma Canvas cómo se compara y cómo se distribuye el contenido ahí todo eso lo podemos hacer pero hay que ver cuánto tiempo tenemos esta semana para dicamar eso ¿sí? pues a este punto como están las cosas ¿qué diferencia dirías tú que hay entre un LMS y una plataforma MOOC? MOOC es un LMS el MOOC es un LMS no tiene ninguna ahora no, perdón voy a recorrer hay plataformas MOOC que son un LMS pero como dije hay el ejemplo que no tiene LMS el LMS lo crea uno lo crea la comunidad y en realidad el LMS es cómo cuál va a ser el eje que unifica a todos esos diferentes elementos pero en realidad los MOOC utilizan una plataforma LMS EDX es un LMS Udacity es un LMS Pulsar es un LMS este MOOC no es un LMS entonces es la única el único ejemplo donde no es un LMS entonces sí es un poquito gris y otra cosa ¿qué dirías tú respecto al tema de lo masivo en los MOOC? porque yo siento que una de las grandes promesas que están ahí en la gente que se va subiendo al bus rapidito cientos de miles de estudiantes en mi universidad yo ya me subí pues ¿cómo no los voy a tener? pero eso no es automático eso depende mucho de los goodwill de las universidades con las que están ofreciendo ese tipo de cosas si CS50 fuera ofrecido por una institución de X lugar probablemente no tendría 150 mil estudiantes ¿cómo ves tú eso? ¿cuál es el papel que tiene ese prestigio previo en atraer estudiantes? muy buena muy buena pregunta el fenómeno del MOOC es muy recién y hubo un auge de de creo que es de moda que la gente empezó a tomar MOOCs y hubo un pico de 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 estudiantes que vinieron a tomar cursos del MOOC y eso hubo como todo una efervescencia pero hoy en día ya se están estableciendo y hay un MOOC que están más establecidos y ese pico ya ha bajado un poco ¿cómo el 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 hecho de participar en la plataforma de EDX el hecho de participar de una institución asociada a la plataforma de EDX te permite esa esa apertura al mundo porque hay mucha más publicidad pero para entrar en ese en ese currícula de 10 años no tienes que pagar claro hay diferentes maneras de entrar y eso sería a través de la institución paga una cuota para entrar dentro de la plataforma de EDX crea un curso y ya se se dispara porque se está ofertada de entrar a través de la plataforma al mundo entero o hay modelos de la nación o sea creo que Japón se afilió a EDX y por ende las universidades no quiero decir creo que es Japón pero no estoy seguro algunos países se han afiliado a EDX y crecen que las universidades estatales pueden tener acceso a crear cursos en la plataforma de EDX no sé todos los detalles de cómo funcionan todos esos negocios ahora si nosotros creamos un MOOC y lo tenemos en nuestra plataforma abierta de EDX pues el problema es marketing ¿cómo vamos a hacer el marketing de ese curso? ¿cómo lo vamos a anunciar? ¿a través de qué redes? porque en realidad de eso se trata o sea la adaptación de un curso es quienes saben que está ahí y cómo uno va a repartir esa información a través de todas las redes los países que me interese etcétera una respuesta ¿qué sabes de Duolingo? pues es que a mí Duolingo 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 no puedo hablar pero siempre hay tanta evolución dentro del ámbito de los MOOCs y de los cursos de línea que cada día hay una nueva plataforma que se están estableciendo y no conozco algunas que están naciendo en Latinoamérica pero no pero no conozco todas pero me gustaría hablar de ella no precisamente preguntarte algo respecto a eso pero entonces en el transcurso de la semana hablamos un poco claro claro que sí ahora el problema entonces de la certificación si uno está en EDX o en Canvas o algo pues está metido en un club entonces uno ofrece un curso y a quien lo tome uno le certifica que tiene ciertas que cumplió ciertos objetivos pero ¿quién me certifica a mí que es el certificado? ¿tengo que pertenecer a ese club? ¿y qué atributos me van a mirar? es una muy buena pregunta yo creo que eso es un tema que hoy en día porque la efervescencia del MOOC creó mucha oferta de plataformas de cursos etc pero a la hora de la evaluación ¿cómo hacemos? ¿y cómo certificamos a la gente? entonces uno de los modelos abiertos porque es que es plataforma abierta curso gratis para todos pero en realidad si uno quiere tener una certificación no es gratis y la certificación lo que hacen con la certificación es que ciertas como dicen los club se hace una certificación pero eso también depende de esas certificaciones quién la avalúa quién la avala ¿no? si esa certificación está acorde con los modelos de la universidad y con los modelos evaluativos de la universidad esa certificación depende mucho de lo que de lo que paga del estudiante hay una certificación que es un título que certifica que tomó este curso y tomó estas materias hay otras que son ya parte del currículo universitario entonces ya eso es ya es un pago mayor o sea que hay diferentes modelos de certificación diferentes formas de pago para certificarse acorde a la universidad o acorde a un certificado se está hablando probablemente mucho más avanzado la conversación ahora no he seguido mucho todo ese tema se está hablando tal vez de unos modelos de certificados que sean aceptados por múltiples instituciones pero todo eso está muy en desarrollo hoy en día cómo se certifica al estudiante y cómo se hace porque para certificar al estudiante tiene que haber tal vez una persona humano que está haciendo elaboración porque muchas certificaciones automáticas son es un proceso automático y no les voy a decir lo que es la profesión de tecnología artificial de inteligencia artificial es que se están creando modelos para dar para para evaluar los los perdón el que tenga los temas para evaluar los aportes de los estudiantes que son no no respuestas abiertas y esos modelos son pues uno tiene que se basan sobre sobre una evaluación humana de de un cierto o sea cómo funciona el modelo es de una un evaluador evalúa diez o cien cien aportes estudiantiles el algoritmo de inteligencia artificial analiza cómo el evaluador evaluó las respuestas de los estudiantes en base a ese análisis crea un patrón y le pone la evaluación a todos los otros aportes de una manera automática eso es un algoritmo muy complicado porque tiene que ver con patrones de 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 corrección etcétera y dependiendo si hay más si hay más este ejemplos de evaluación más aco más certero es la evaluación ¿me explico? entonces los procesos de evaluación los procesos certificados es algo que se está analizando a profundidad en muchas instituciones ahí porque son los modelos rentables porque son los modelos ¿cómo van a tener el el retorno sobre la inversión? porque si son cursos abiertos no pueden no pueden cobrar nada pero si tienen un certificado pueden empezar a cobrar entonces un certificado puede ser que cobren 50 dólares con un certificado pero para una para una un certificado que es para un para una universidad entonces ya pueden cobrar hasta mil dólares porque ya la evaluación es mucho más personalizada son 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 modelos que se están todavía estableciendo no se están no han sido bien definidos por completo todavía están en ese proceso budgets si los budgets los no los budgets no los no los las insignias las insignias por ejemplo tienen un valor ¿será que tienen un valor a través de muchas instituciones? entonces tengo una insignia que tengo esta competencia pero no tengo esta otra ¿cómo se van a establecer esas insignias? todo eso es un modelo que todavía se está estableciendo hoy en día y podemos definirlo nosotros también aquí hasta cierto punto ¿cómo vamos a certificar a los estudiantes? ¿qué manera vamos a ofrecer un tipo de certificación? porque requiere esa parte ya de un tutor dedicado que hay que pagar que requiere una inversión mayor he contestado la pregunta más o menos si quieres podemos hablar más de eso en profundidad yo creo que el asunto de la certificación es algo que desde el momento inicial en que se está haciendo el diseño del MOOC eso se debe pues dejar establecido desde ahí porque pues tengo entendido que generalmente las universidades certifican por superación hay un certificado de superación y hay un certificado de asistencia el de asistencia pues simplemente te dice que estuviste en el curso pero no está garantizando pues que el curso lo finalizó exitosamente y hay otro certificado que es un certificado que es el que da la universidad pero las condiciones están dadas para el estudiante que terminó las actividades al 100% entonces ese es un criterio ¿cierto? el 100% de las actividades académicas y si hay un cobro como de 50 euros más o menos para que la universidad te dé el certificado pero si es muy bueno que desde el momento en el que uno esté diseñando el MOOC deje pues todo eso establecido eso es muy correcto hay que definirlo pero a veces no lo podemos definir como esa certificación también el otro problema que hay con los MOOCs que es cómo yo puedo cerciorarme que la persona que está tomando ese MOOC es la persona que está tomando ese MOOC cómo yo puedo cerciorarme que cada cada proceso evaluativo en línea ha sido o sea cómo yo identifico esa persona cómo puedo yo por datos biométricos cómo puedo yo decir que usted es la persona que está tomando ese curso y no es mi hermano que es ingeniero civil y yo tengo que necesito una certificación para mi trabajo porque también las certificaciones no solamente son para evaluaciones pedagógicas sino puede ser para una empresa usted se tiene que certificar en computación antes de poder tomar este cargo entonces tomo mi curso y me certifico y entro en el cargo pero ¿cómo hago yo para él? ¿cómo cómo puedo yo asegurarme como empresario que usted se ha tomado ese curso y no fue su hermano que lo tomó o su hermana? esos son temas muy complicados hoy en día ¿cómo yo identifico a la persona? ¿una otra pregunta? Hablando del tema de certificaciones me genera una duda quiere decir que para generar un MOOC uno de los requisitos indispensables es la certificación y la evaluación ¿no podría existir MOOC donde no haya certificación? simplemente donde el estudiante vaya a aprender algo realmente que le interesa como tal de hecho los MOOC son así tú puedes entrar en un MOOC tomar dos ver dos capítulos del MOOC y ya salirte y aprendiste algo yo creo que hay una parte que que no que no tomamos en consideración que es que no todo en inglés esta hay una palabra que le damos learners y que es muy diferente que students learner es no necesariamente el que toma el MOOC no es necesariamente un estudiante que va a tomar una carrera puede ser una persona que tiene un interés y un interés en un tema ahora eso cumple con los objetivos del MOOC si uno generó algún interés bien sea poquito bien sea que la persona entró y leyó una página o dos del MOOC y aprendió algo eso cumple con los objetivos que uno se planteó eso es algo válido yo creo que todo es válido porque estamos ofreciendo unos temas que están abiertos que cualquier persona puede aprender si quiere aprender y no necesariamente tiene que tener un título a mí me gusta mucho ir leer ver aprender pero no necesariamente necesito comprobar que lo tomé el tener un título el tener una certificación tiene que ser tiene que tener razones más allá de lo que es el simple aprendizaje y como dije en ciertas situaciones son requerimientos o son metas personales que uno se establece entonces eso son cosas en realidad todo es válido yo pienso que todo es válido a nivel de MOOC porque el que el que desea aprender uno está ofreciendo material para para enriquecer el conocimiento y si de una manera u otra enriquece el conocimiento yo creo que ciertas metas han sido cumplidas del curso yo pienso que todo es válido esa oferta abierta es súper importante porque permite a la gente con pocos recursos obtener una información que para esa persona sea válida te pregunto ¿hay algún tipo de estimación en tiempo mínimo que se requiera para hacer un diseño de un MOOC? esa es como una primera pregunta y si hay también una estimación mínima de recurso humano que se dedique a ese diseño de ese MOOC no hay no hay reglas fijas un MOOC puede tomar dos años crearlo dependiendo de la complejidad del contenido de la temática y el número de personas tampoco hay un modelo fijo hay equipos de trabajo de cinco personas aquí vamos y cuánto tiempo se demora no sabemos vamos a tratar de establecer alguna yo digo más que todo un esqueleto de MOOC durante esta semana para que pueda ser construido durante el resto del tiempo que sea necesario y como dije son procesos interativos entonces la primera versión puede ser algo que se pueda desarrollar rápidamente los puntos básicos aquí está la evaluación básica que queremos ahora uno da el curso y aprende o de repente surgen unas nuevas herramientas que son de mucho valor y dice ah bueno vamos a intentar esta herramienta en la próxima versión del curso pero también hay procesos de evaluaciones continuas que son que es algo que yo quisiera introducir más a nivel del proceso de creaciones de MOOC que es que un MOOC es estático y yo quisiera que no fuera estático que lo pensaran como un como una como un contenido dinámico que va evolucionando según la evaluación que uno tenga por eso es que los procesos evaluativos inmediatos son sumamente importantes y que tipo de respuesta puede tener uno por ejemplo uno puede decir bueno este material que este material que realizamos que creamos está funcionando pero no muy bien nos estamos dando cuenta que los estudiantes no están aprendiendo bien no hay una buena receptividad o hay muchos la gente se está quejando en los foros que 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 este módulo no está funcionando bien pues que reactivo es el equipo de creación del MOOC y que disruptivo puede ser o sea puede llegar y decir bueno estamos a mitad de 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 semestre vemos que este formato no está funcionando podemos de una manera efectiva cambiar ese formato para que sea más efectivo y ese es ese es ese es en verdad la sutileza de llegar a una oferta que atiende al usuario al al cliente que es modificar la medida que va evolucionando según necesidades de la escuela es muy difícil hacerlo pero es algo a lo que aspiramos al llegar por eso es que que hablan de evaluaciones continuas porque así podemos ver que lo que está formando no hace una evaluación al final del curso que tal estuvo el curso ah bueno ok vamos a hacer otro nuevo curso podemos agarrar pedacitos de este curso y decir ah cambiemos esto cambiemos esto modifiquemos esto un poquito aquí para que sea mejor eso es lo que yo quiero que saquemos de este taller que sea algo menos estático y más dinámico un poco volviendo como a las definiciones y a los contextos de los MOOCs que interpretación tiene por decir Harvard y las grandes universidades acerca de la amenaza que puede representar los MOOCs para la educación formal y los cursos que son cerrados ante la nueva ola de contenido abierto ¿cuál es la estrategia de las universidades ahora luego de estos años de evolución de los MOOCs? muy buena pregunta la estrategia es el nacimiento de EDX ¿por qué? ¿qué pasó? durante el inicio de los MOOCs alrededor del 2011 más o menos los MOOCs vienen creándose de un poquito antes de 2011 2009 2007 ya empezaban a hacer MOOCs experimentales pero las universidades como las plataformas como Udacity también como Phoenix la Universidad Abierta de Phoenix empezaron a contratar profesores de Harvard profesores de MIT profesores de diferentes universidades élites a crear unos cursos y los cursos estaban tan bien financiados y tan bien desarrollados que empezaban a verse hasta mejor que el mismo curso ofrecido en Harvard yo creo que ante ese auge de 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 robo no robo de de apropiación de 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 profesores de material y crear cursos para otros vieron que hay una amenaza y por eso es que todo lo que es un poco la plataforma EDX y los MOOCs hubo un auge demasiado rápido donde nadie sabía cómo se iba a hacer pero había que hacerlo había que formar parte de un MOOC había que crearlo no importara si estamos reinvertiendo porque en verdad se reinventó la rueda con la plataforma EDX la plataforma EDX nunca miró y eso es crítica personal la plataforma EDX nunca miró a las otras plataformas existentes que es lo que habían hecho bien y que es lo que habían hecho mal recrearon muchas partes malas de lo que de lo que ya estaba mal hecho y hoy en día están tratando de arreglar todo eso o sea que la respuesta de las universidades a estas otras presiones fue crear la plataforma EDX a contrarrestarla eso eso es el movimiento que se creó por eso que se dice mucho que todo eso fue como un impulso fue una reacción muy impulsiva y no hubo un momento de reflexión es como hagámoslo y después reflexionemos cosa que nunca queremos hacer primero queremos analizar y ver qué vamos a hacer y después hacer pero bueno todo tiene su validez porque a veces hay que hacer las cosas la perfección es el enemigo de lo bueno entonces queremos presentar un producto perfecto o vamos a presentar un producto bueno que podamos ir trabajando con él un MOOC digamos con contenido multimedia vídeo si las cifras que presenté son cifras que fueron publicadas pasése como unos meses atrás Harvard invierte entre 75 mil y 150 mil dólares por MOOC claro que tienen que entender que es hay sueldos pagados en dólares en los Estados Unidos espacios que son que son de alto costo producciones de alto costo de alto nivel yo no yo no pienso que eso sea una cifra que hay que tomar como de base yo pienso que hay maneras innovadoras y creativas de crear un MOOC que no solamente requieren tanta inversión yo o sea lo sé porque han habido ejemplos que lo han hecho así de hecho un semu no requiere tanta inversión voy a volver a tocar un tema que ya planteó ahora pero no quiero que suene a que nos vamos a desorientar en respecto a que esto tiene que ser una creación dinámica muy innovadora pero si hay algo que que me quedó dando vueltas en la cabeza y es esto de tener debe poder ser ver o verse como un proyecto ¿por qué? porque igual si es igual son distintos tamaños distintos costos distintos enfoques distintos es igual uno tiene que dimensionar bueno en qué enfoque le voy a dar en cuánto tiempo cuánto me va a valer y eso también no sólo a nivel del enfoque del MOOC como tal sino de la infraestructura requerida yo al principio mencionaba las plataformas hay temas en la nube que eso se puede pagar de acuerdo a la infraestructura que uno utilice bueno muchas cosas que hay que responder entonces la pregunta va esa hacia no se puede tener digamos un proceso estandarizado que no bloquee la creatividad pero sí que me diga bueno cuál es el paso a paso para yo enfocar o para crear un MOOC como tal en el que yo pueda responder estas variables o sea no sé si el primer paso conformemos un equipo multidisciplinario y hagamos no sé un design thinking por ejemplo y ahí salen muchas cosas segundo paso no sé miremos el tema infraestructura pero cuál podría ser ese proceso mira no creo que haya un proceso como digo estándar porque cada equipo tiene una manera de trabajar diferente yo creo que es eso es lo que vamos a trabajar en estos días es tratar de pensar un poco todos esos temas individualmente y ver cómo lo podemos llevar hacia una metodología que pueda funcionar para ustedes pero la metodología como digo nunca son metodologías que son fijas son metodologías que se pueden ir adaptando entonces sí es ver cómo primero claro un equipo multidisciplinario es sumamente importante porque si se va a crear un MOOC tiene que haber personas con experiencia pedagógica experiencias técnicas experiencias multimedia etcétera entonces el equipo multidisciplinario es yo diría el elemento de base para crear un MOOC y de ahí cómo se cómo se lleva a cabo el proceso es depende de cómo cómo funcione mejor el equipo y qué recursos tenemos cuánto tiempo disponemos qué financiamiento disponemos podemos crear nuestro propio contenido en video o vamos a ir a comprar videos ya hechos o bajarnos videos todas esas opciones esas son las decisiones que uno puede ir haciendo a conforme va lo es y un design thinking un 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 brainstorming en una en un en un cuarto durante una mañana para definir hacia dónde se va a llevar yo creo que también son elementos sumamente importantes dentro de un proceso creativo bueno aprovecho aquí para sí es un poco a ver yo lo que entiendo es qué aprestamientos tiene que tener la institución para soportar el desarrollo de los MOOCs distinto a la a la empresa o al proyecto de cada curso y cada docente yo entiendo que bueno uno puede arrancar solo y sin conocer mucha la estructura organizacional que tenga de apoyo pero yo sí creo que la institución tiene que tener un aprovisionamiento un listamiento para enfrentar estos proyectos poco lo que entiendo la pregunta tuya es cómo se desarrollan los proyectos institucionales de prepararse para los MOOCs claro tiene que haber el apoyo institucional y el MOOC que se va a crear tiene que estar alineados con con la misión de la institución eso es eso es clave porque si uno uno tiene que uno no va a crear un MOOC y decirlo a presenciarse a la institución ah ya tenemos este MOOC ¿cómo le parece? no yo creo que es importante que haya una alineación con los objetos con la misión de la institución eso es sumamente importante yo creo que es importante que dentro de la institución hayan hayan elementos pues que estén totalmente acorde con lo que se va a hacer y que presten el apoyo por lo menos el apoyo de base para lanzar el MOOC porque tiene que haber unos procesos pilotos donde es experimental que funciona como estamos haciendo hoy en esta semana es experimental se va a hacer funcionará no funcionará será un modelo que se pueda aplicar a muchos otros a muchos otros cursos que personal tenemos para hacerlo esas son las cosas que tenemos que que la institución tiene que apoyar y tiene que aportar ese 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 cuerpo este de personal de apoyo pero también puede ser con 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 elementos de voluntarios que estén trabajando con esto o sea hay poco de todo que puede se puede integrar yo quisiera que nos hicieras una definición una aclaración como en función de las definiciones qué diferencia hay o es lo mismo un objeto de aprendizaje un curso virtual y un MOOC son lo mismo o hay una diferencia importante entre los tres el objeto de aprendizaje sobre todo es es un concepto que tiene que ser medible yo tengo que poder saber si yo tengo un objeto de aprendizaje si yo tengo que tener una manera de evaluarlo o sea de medirlo de saber si este objeto fue aprendido que es muy diferente a perdón había dicho el curso virtual cualquier curso tiene que tener objetos de aprendizaje y esos objetos de aprendizaje tienen que ser evaluables o medibles y uno tiene que formularlos de tal manera que uno pueda aplicar algo que es lo mismo o sea que yo puedo diseñar dentro de este dentro de este dentro de esta trayectoria de esta parte del curso este es el objeto de aprendizaje que queremos atender en esta sección cómo vamos a evaluar si aprendieron lo que queremos que aprendan estudiantes cómo lo vamos a y es válido lo que estamos planteando o sea una pregunta de respuestas múltiples va a tender a contestar si aprendieron ese objeto o va a ser una rúbrica de aprendizaje y unos aportes abiertos o sea cómo vamos a evaluarlo pero tiene que haber una manera de evaluarlo es un el objetivo de aprendizaje es un objetivo que tiene que ser medible no se puede plantear algo abierto y creo que en el documento que presentaron inicialmente con el que vamos a trabajar hay un objetivo de aprendizaje pero quiero refinarlos un poquito a ver si son y ustedes mismos lo van a refinar para ver cómo se pueden medir ¿he contestado la pregunta más o menos? bueno podemos seguir conversando de eso durante la semana si yo decido reutilizar un MOOC ¿cierto? hay un MOOC existente y yo lo quiero utilizar o tomar material de otras fuentes ¿cómo sería el procedimiento legal para realizarlo? porque es muy delicado el asunto pues de la propiedad intelectual y más que todo utilizar material por internet hay un docente en el Quindío que en este momento está de la universidad del Quindío que está esperando una condena por utilizar un material por internet como todos materiales privados propiedades intelectuales uno tiene que estar muy atento a todo eso ¿cuáles serían los procesos? si uno ve un curso en línea que tiene material valioso para uno traducir lo primero está en inglés y lo queremos utilizar aquí en español la primera cosa que uno tiene que hacer todos somos profesionales y todos queremos repartir el conocimiento uno es primero sería contactar el ente que tiene que el ente dueño del contenido porque a veces puede ser el profesor a veces puede ser la institución en muchas condiciones el profesor es el dueño del contenido la primera la primera forma sería empezar a contactar al profesor directamente correo puedo utilizar estamos interesados en hacer este curso estamos afiliados con esta universidad podríamos utilizar su contenido y traducirlo o parte de este contenido y ahí empieza la conversación ahora si es un contenido de una producción videográfica de alto nivel que lo dice la universidad y usted va a agarrar el video lo va a tomar y le va a poner subtítulos en español y ponerlo como que fueran ustedes pues esas son las cosas que hay que definir con la institución empieza por conversación por indagar por ver que es lo que hay si es un contenido abierto y que específicamente dicen porque algunos lo dicen este contenido es completamente abierto reúsenlo úsenlo como quieran como es los Creative Commons las licencias Creative Commons pueden reutilizarlo pero no lo pueden cambiar pueden utilizarlo tal cual pero no pueden cambiar las secuencias todo depende como establezcan esa como está establecido ese contenido y nada nada dice que usted puede leer ese contenido y adaptarlo a lo que es la identidad local o sea es usted tomase este curso y ustedes pueden tomar y mediante las ideas que no son ideas o a menos que sean algo propietario ustedes pueden reutilizar contenido según lo que es el contenido abierto las condiciones de contenido abierto yo quería preguntar como hace cuánto o sea en qué momento nacen los MOOCs y de ese momento acá que que impacto digamos medible no sé ha tenido en la alfabetización en el aprendizaje a nivel mundial los MOOCs empezaron mira las fechas son un poco pero 2009 2010 Siemens y y Down y Stephen Down empezaron con sus con sus cursos masivos y experimentos de cursos masivos luego a partir de ahí llegó no tengo todas las fechas presentes en la mente pero creo que empezó Coursera o Udacity y y nació después nació Coursera y a partir de ahí empezó como el auge de los cursos masivos en línea ¿cuál es el impacto que ha tenido en los cursos masivos en línea hoy en día los MOOCs? eso es un ese es un análisis que se está haciendo hoy en día a profundidad se están se están publicando trabajos sobre esos análisis todavía hay muchas muchas incógnitas todavía hay muchas preguntas por contestar de mi punto de vista aparte de todo lo que es la moda del MOOC y el auge del MOOC yo creo que por lo que yo veo ha sido un aporte muy positivo principalmente porque ofrece ahora un contenido en línea abierto le da acceso a gente de pocos recursos que quieran tener una educación que quieran tener una educación de una temática que quieran aprender algo para para su avance profesional yo creo que es incuestionable que ha sido un aporte positivo ahora que ha sido un aporte positivo en lo que es el proceso de obtener un un certificado un grado universitario no sé si están empezando a utilizar MOOCs dentro de las universidades por ejemplo los modelos que yo digo es los ejemplos que tengo de casos de uso si por ejemplo usted es una universidad pequeña regional que no tiene capacidad de crear un curso en línea pero hay un curso en MOOC en línea que es muy cercano a lo que ustedes quieren enseñar en esa en esa universidad regional en ese núcleo regional ustedes pueden decir a sus estudiantes que tomen ese curso MOOC pero en realidad nosotros vamos a evaluarlo en una clase eso es un proceso muy positivo porque ahora tengo un contenido que no me tengo no tengo que invertir ningunos recursos en crear un un curso MOOC funciona para lo que yo necesito y yo lo estoy adaptando a mi clase y en mi clase puedo decir a los estudiantes ustedes van a ver para mañana quiero que me lean el módulo 1 y el módulo 4 y tenemos una diferencia de secuencia de uso entonces yo creo que el aporte de los MOOC tiene mucho valor ya a nivel también de localidades que no tienen los recursos para eso pues lo que vamos a hacer hoy en esta semana es tratar de tener unos recursos que puedan tener mucho mayor impacto que lo que uno pueda tener a nivel local ¿alguna otra pregunta? bueno si no hay más preguntas tomemos un descanso de no sé cuántos no sé cuánto tiempo tenemos hasta las 12 bueno vamos a tomar que unos 15 10-15 minutos y empezamos a a a llevar la parte de lo que vamos a hacer esta semana de lo que vamos a la parte la parte de lo que vamos a Gracias.